Las posiciones son incalculables para el posicionamiento, el progreso y la sostenibilidad de nuestro pueblo. Al 31 de diciembre del 2022, un total de 2.835.593 personas de origen dominicano residen de manera oficial fuera del país. De estos, 2.393.718 se encuentran en Estados Unidos y 188.308 en España, siendo los países con mayor presencia de guisqueyanos. Las dominicanas y dominicanos en el exterior se han constituido en una parte esencial del motor que impulsa el desarrollo y crecimiento de nuestro proyecto país. Y arroja una cifra, un dato sólido, que el 53.8, casi 54% de nuestra diáspora feminizada son mujeres. Y hay un porcentaje también importante que son jóvenes. Del resto de la población registrada, 101.233 dominicanos residen en América Central y el Caribe, principalmente en Puerto Rico, Panamá, Haití y Aruba. Mientras en América del Sur se contabilizaron a 43.428 dominicanos, cerca de la mitad en Chile, seguido por Venezuela y Argentina. Les reitero que este gobierno y este ministerio tienen claro su compromiso y responsabilidad de estar cerca, de generar las condiciones para ser recíprocos y devolver todo lo que con gran esfuerzo ustedes, nuestros dominicanos en el exterior, han entregado. Los dominicanos en el exterior han sido una materia prima sumamente importante en el desarrollo económico, social de la República Dominicana. Y podemos contactar como mes con mes, como año con año, se manifiestan a través de la participación cultural, económica. Por otro lado, el registro revela que de los 268.486 dominicanos que alberga a Europa, se distribuyen principalmente entre España, Italia, Países Bajos, Francia y Alemania. Los hallazgos que recoge el informe se obtuvieron de 111 entidades del mundo, tomando en cuenta además las cifras oficiales más actuales y ante una variedad de formas de medición por país de nacimiento, ciudadanía y origen étnico familiar. Esta metodología permitió que se lograra identificar a 303.975 nacionales adicionales con respecto a los datos consignados en el levantamiento anterior del 2021. Margarita Ramírez, RNN.